Muchas gracias compañeros, excelentes de Noticiero. Hoy mismo el profesor Rubén Márquez ha logrado que sea restituido como director de la Escuela República de Cuba. Sí, efectivamente, efectivamente, efectivamente se ha logrado mediante el diálogo resolver el problema. Vamos a hacer uso de los recursos que quedan y hasta ahí va a llegar el problema porque vamos a desvirtuar la acusación. Ha habido voluntad de diálogo, se ha resuelto el problema, nos hemos sentado a dialogar de buena fe. No ha sido fácil, no ha sido fácil, pero es el diálogo el que ha prevalecido y una vez presentadas las pruebas y el recurso que nos queda, el problema se resuelve. No habrá destitución, no habrá destitución. ¿Gana la batalla el profesor Rubén Márquez? La ha ganado el magisterio, la ha ganado los padres de familia y la han ganado los estudiantes y la ha ganado la educación del país. Ahora, profesor, ¿usted continuará con las luchas para que las conquistas magisteriales se respeten? Sí, ese es otro escenario. La ley del imprema todavía no se ha aprobado. La ley del imprema todavía es parte del diálogo, parte de los consensos. Tenemos que sentarnos para consensuar las reformas a la ley del imprema y evitar la confrontación. El diálogo resuelve todo. Cuando hay buena fe, el diálogo resuelve cualquier problema. ¿Tuvo que llegar hasta protestas, tomas para evitar ser despedido? Sí, a veces no nos queda otro camino, no nos queda otro recurso que hacer uso de la calle, de la lucha. Pero hoy hemos demostrado, no solo hemos demostrado nuestro liderazgo, sino que hemos demostrado que somos capaces de construir diálogo y de construir consensos. No todo es confrontación. El diálogo en toda instancia lo vamos a seguir utilizando para construir consensos, mejorar la educación, mejorar las condiciones de los maestros y regalarle a los maestros una jubilación digna. Con esto no es que usted va a salvar su pellejo ahora, sino va a estar siempre presente para todos los maestros. Yo sigo manteniendo mis principios, manteniendo mi dignidad y manteniendo mi aspiración a una jubilación digna por la cual continuaremos luchando. Bueno, muchas gracias al profesor Roosevelt Márquez, quien ha logrado mediante el diálogo que se ha sostenido esta mañana aquí en la Departamental de Educación con sus autoridades, evitar ser despedido. Retornamos a los estudios de Noticiero hoy mismo.